Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Maysberg, Patricia Bolívar. Así es, ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. Escuchemos de inmediato. Para el pueblo venezolano. La Junta Nacional Electoral presentó este jueves a la consideración del Consejo Nacional Electoral un informe sobre el procedimiento de recepción de manifestación de voluntad que se realizó el día de ayer, miércoles 26 de enero. Al respecto, la Junta Nacional Electoral informó que hasta este jueves en la mañana se había transmitido el 98,58% de las manifestaciones de voluntad recibida durante la jornada de 12 horas en los 1.200 centros de recepción. De acuerdo con esta transmisión, se recibieron 42 mil 421 manifestaciones de voluntad, tal como lo certificaron los testigos de las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones con fines políticos proponentes en este procedimiento de solicitud del referéndum. Asimismo, fueron informados los rectores en el promedio nacional de manifestaciones recibidas el 1,01% del registro electoral. Por consiguiente, ningún Estado logró el 20% requerido, tal como lo establece el ordenamiento jurídico que lo regula. Visto el informe, el Consejo Nacional Electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente, de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud del referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, muy buenas tardes. Bien, eran las declaraciones de la presidenta de la Junta Nacional Electoral, la rectora Tania de Amelio, decía que durante esta manifestación de voluntades, más de 42.400 firmas fueron recolectadas, lo que representa un 1,01% de lo que es el porcentaje del registro electoral. Asimismo, ha dicho que declara improcedente lo que es la solicitud para el referéndum revocatorio y que, por supuesto, ya no puede realizarse esta solicitud al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.